Que devoló la serpiente, poderoso como un AK-47 Piensa en lo dos veces antes de intentar tocar la gente Amigos de Locos por Craudio, este es el sistema que instalaron en un Jetta 2001 Aquí vemos que le hicieron un mega panel en la tapa de la cajuela Para montar cuatro medios guard audio de 10 pulgadas Con su par de tweeters Estos cuatro medios están alimentados por este amplificador Sound Magus Al cual le hicieron su panel del lado derecho Del lado izquierdo Tenemos otro amplificador Sound Magus Ese lo destinaron para alimentar Los ocho medios que están en la parte delantera Estos son de ocho pulgadas serie X7 de Sion Son tres en las puertas y uno en kick panel Ahí están los de la otra puerta Aprovechamos para mostrar la unidad principal de Undine Que es de la marca Kingwood Eso es lo que está en las puertas Aquí vemos el amplificador de 3000 watts Ese está destinado para el par de subwoofers Que son de 12 pulgadas También de la marcación Ahí se alcanza a ver otro amplificador El que destinaron para los medios que están en la sombrerera Aquí en la parte de atrás donde está el logo Hay otro amplificador Que ese está destinado para alimentar todos los tweeters Pero por cuestiones de diseño Ya no se pudo instalar a la vista También allá al fondo se alcanza a ver Un restaurador de bajas frecuencias También Sion Y hay una batería de respaldo También aquí en la parte trasera Además de la batería principal Que está al frente del vehículo Que cabe mencionar es más grande Y desde allá se corrieron Los cables de corriente y tierra Acá está la parte trasera Aquí tenemos el par de subwoofers Serie X4 De la marcación Ahí se alcanza a ver la firma del taller instalador Que es Autopsy Zone De Yuridia en el estado de Guanajuato Y los medios de la serie X7 Que se instalaron aquí en la parte trasera Cabe mencionar que se corrieron dos líneas De tierra, dos líneas de corriente Desde la batería hasta la parte trasera Donde están los distribuidores Para alimentar los cuatro amplificadores Que alimentan también este sistema de sonido Y ahora sí amigos Los dejamos con un demo Para que se den una idea De cómo se desempeña este sistema de sonido El cual su propietario seguramente disfruta A orillas del lago Que se encuentra aquí En la ciudad de Yuridia En el estado de Guanajuato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Y por último Les pasamos el dato De que también esta caja acústica La tienen entonada A 37 Hz